Buenas tardes, estamos con Maripaz, hijo de la Osada, nuestra médica de Santa Cruz de la Zarza, nacida aquí también. Hola Maripaz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te hemos pillado en un momento de urgencias. No importa, no importa, hay un ratejo. De urgencias todo el día, pero ya nos estaba diciendo que hoy va todo muy tranquilo. Gracias a Dios, esperemos que siga así. Y bueno, aprovechamos, como no la vamos a dejar parar de trabajar, a que siga trabajando para todos nosotros, para toda la gente que nos ve en Grosan, para todo el mundo, tener unos consejos prácticos de esta época del año. Estamos en otoño, acabamos de entrar ahora ya en la época de los resfriados, hay que empezar a prevenir. Y bueno, Maripaz, cuéntanos cómo se hace este proceso para evitar y para empezar a ponerse las vacunas. Bueno, como sabéis, en otoño empezamos la campaña de vacunación de la gripe. La empezamos la semana pasada, que fue cuando nos han mandado la orden desde gerencia. Y hay una serie de grupos a los que va indicada esta vacuna. Los grupos que están indicados para vacunarse son todas las personas mayores de 65 años. Los menores de 65 años, que se consideren como grupos de riesgo, son los diabéticos, enfermos cardíacos, enfermos con enfermedades crónicas, las embarazadas en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo y los asmáticos. ¿También las embarazadas? Sí, las embarazadas se tienen que vacunar. La vacuna de la gripe está hecha con virus muertos de la gripe. Hay otras que están hechas con virus vivos, pero esta está hecha con virus muertos. Entonces, está indicada en las gestantes y en los niños asmáticos también, que es muy importante porque las madres lo tienen que recordar a Emilio para que se lo diga a la enfermera, que se tienen que vacunar de la gripe. Los niños asmáticos también y los asmáticos en general. Entonces, los vacunamos ahora en esta época, no porque todavía vaya a empezar el pico gordo de gripe. El pico gordo de gripe viene aproximadamente de aquí a mes, mes y medio. Es porque durante las dos semanas, dos, tres semanas siguientes, el cuerpo necesita un tiempo para generar las defensas a esas vacunas que nos ponen. O sea, una vacuna lo que hace es que te mete un virus en el cuerpo, tu virus, tu cuerpo se acostumbra a ese virus y genera defensas a ese virus. ¿Vale? Entonces, el cuerpo necesita un tiempo para generar esas defensas. Por eso ponemos ahora la vacuna, porque así nuestro cuerpo tiene defensas para que cuando venga el gordo de los virus de la gripe se pueda defender. Si apuramos mucho, mucho con las vacunas, por ejemplo, cuando la gente o cuando un paciente quiere ponerse la vacuna, a lo mejor en diciembre, ya no tiene sentido, porque cuando hace las defensas ya la gripe va de pasada. Otro grupo que también se tiene que vacunar, no me daba cuenta, son todos los profesionales sanitarios, los trabajadores de protección civil, las trabajadoras de la residencia, las trabajadoras de ayuda a domicilio, todo ese grupo de pacientes se tiene que vacunar. Las personas que están siempre en contacto con enfermos. Exactamente, con poblaciones de riesgo, para evitar enfermarse ellas mismas y para evitar contagiar la enfermedad a las personas con las que ellas trabajan. ¿Vale? Sí, muy bien. Maripaz, estamos en crisis, estamos viendo que hay muchos recortes. Muchas gracias. Han recortado bastante en medicina, en médicos, por desgracia, nos estamos quedando sin mucha gente profesional. Y en las vacunas también han recortado, hay que pagar. Vamos a ver, no, siguen siendo gratuitas. Lo que pasa es que este año las vacunas están mucho más contadas que el año pasado. Entonces, nos han mandado el mismo número de vacunas que pusimos el año pasado. Todas las que se quedaron recogidas en el ordenador, exactamente las mismas, nos las han mandado este año. Con lo cual, hay que ser un poco más rígidos con los criterios para poner las vacunas. ¿Vale? De hecho, ahora mismo no tenemos ninguna, porque nos mandaron una remesa, se han acabado, las han puesto todas y ahora estamos esperando que el miércoles nos mandan otra remesa de vacunas para seguir poniendo. Toda la población que se vacunó el año pasado, toda tiene las vacunas aseguradas. ¿Vale? Pero hay menos que el año pasado. Teníamos siempre excedente y este año no hay. Pero está todo súper, pero es gratuito. Y si alguien necesita una vacuna, no hay ningún problema porque se pide. Hay un stock de vacunas, digamos, para casos que el año pasado no se vacunaran. Yo qué sé, pues qué te pasa, que tú el año pasado no te ibas a ir de la infartita de este año y este año te tienes que vacunar. Tú nos lo dices y nosotros conseguimos esa vacuna para ti. ¿Vale? Claro. Vale. Y bueno, es que como esta de urgencias tiene... Bueno, continuamos con Maripaz, con la médica de Santa Cruz de la Zarza. Estábamos con ella, pero está trabajando de guardia y ha tenido unas cuantas urgencias. Y continuamos. Maripaz, ¿qué es la gripe? Bien, bueno, eso es lo primero, ¿no? Vamos a definir la enfermedad. La gripe es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa. Está provocada por un virus, el virus de la gripe. Los virus son diferentes cada año, por eso no nos vale la misma vacuna para todos los años. Tú te vacunas, por ejemplo, del tétano y con la misma vacuna estás vacunado cuando te ponen la estetosis para 10 años, pero con la gripe no. La gripe varía, cada año es un virus diferente. El virus de la gripe muta mucho y entonces cada año hay un virus diferente que provoca la oleada de gripe. Por eso la gente dice, a mí no me hace nada la vacuna de la gripe, no me la voy a poner. Claro, es que también hay que tener eso en cuenta. Las vacunas tienen una cobertura. La cobertura significa cómo son de eficaces. Y la gripe no tiene una cobertura del 100% en los pacientes. ¿Por qué? Porque la gripe, la vacuna se hace con una cepa de virus. A veces con un cóctel de cepas, ¿no? Con un cóctel de tipos de virus. Pero puede ser que a ti te contagien uno que justo no iba en la vacuna de este año o que te contagien uno que justo acaba de mutar, de cambiar. Y entonces la vacuna por eso no es eficaz, no previene, claro. Y también depende del sistema de las defensas de cada uno. Hay personas que hacen muy bien defensas, reaccionan muy bien frente a la vacuna y hay otras personas que no tan bien. Entonces, como te decía, la gripe es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, se transmite de persona a persona. Y los síntomas que provoca son, pues, lo que todos sabemos, la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el dolor muscular, este dolor que da de brazos, de piernas, que te quedas, que te lo cuentan, que es que están con una paliza en la cama. Y en los niños sobre todo y también en adultos a veces, náuseas y vómitos. Mucha gente que se pone muy revuelta y tal. En la gente joven son esos síntomas, los síntomas se limitan al enfermedad y ya está. O sea, todos los grupos a los que hay que vacunar, el problema que tienen es que esta infección puede hacer complicaciones. Les hace una… O sea, no vacunamos por la gripe en sí, sino por las complicaciones. En los pacientes de riesgo el problema es que hacen neumonías y esas neumonías pueden ser potencialmente mortales. Entonces, por eso se les vacuna a una población que tiene más riesgo de hacer complicaciones frente al virus de la gripe. La explicación del riesgo, los pacientes de riesgo… Exactamente, porque los estamos protegiendo, porque si tú no eres grupo de riesgo, por ejemplo, Toña, y tú te coges una gripe, pues pasas siete días o tres días bombados, horribles, pero luego no esperamos que tú te compliques y que te hagas un ingreso hospitalario… Exactamente. Y en cambio, la población de riesgo sí, y por eso hay que vacunarla. ¿Y el contagio, Maripaz, cómo lo podemos prevenir? El contagio es persona a persona y se contagia a través de unas cosas que se llaman gotas de flujer. Las gotas de flujer son unas gotitas muy pequeñas que salen con la saliva. Entonces, esas gotitas tienen que llegar a tu vía respiratoria para que te contagies. Entonces, lo que más evita el contagio es, siempre que estornudemos o tosamos, taparnos, preferiblemente con un clínez que luego tiramos a la basura. Yo no sé si os acordáis cuando la gripe A, que decían que nos pusiéramos así, eso, que decían que nos pusiéramos así, pues eso es eficaz por ese tema, porque tus gotas se quedan ahí en tu manga. Luego, nosotros los sanitarios, por ejemplo, siempre que exploremos a alguien que sospechamos que tiene gripe, nos tenemos que lavar las manos, porque puede ser que esas gotitas se te queden. Si luego te tocas así o tocas a alguien, claro. Y luego también, muy importante, cuando se está con gripe, lavarse, el lavado de manos es fundamental. Es las dos cosas que evitan realmente el contagio de la gripe. Lo más peligroso para no transmitir. Eso es, taparse bien cuando estornudamos o tosamos y lavarnos las manos. ¿Y los remedios estos caseros que tenían la gente antiguamente o, bueno, aún se conservan los más eficaces? A ver, la gripe, el tratamiento es de los síntomas. Si hay tos, damos jarabes o pastillas para la tos. El paracetamol para los dolores musculares y el dolor de cabeza. Y a veces damos algún mucolítico si está la cosa muy espeso, muy espeso, ansio, tal. Si no, no hace falta. Si no, con el antitusivo y el paracetamol es suficiente. Los calmantes, pues la flor de malva, ¿qué más daban? El azúcar tostada y flor de malva. El azúcar tostada y la flor de malva, así que se me ocurría a mí. Bueno, mal no hacen, ¿vale? Pero tampoco son una solución. Lo que es importante, por ejemplo, es la vitamina C. El zumo de naranja, que tiene mucha vitamina C. Para prevenir incluso antes de empezar. Para prevenir y ayuda a la curación. Ayuda a la curación. De hecho, es que muchos compuestos, el suelador, por ejemplo, lleva vitamina C. Porque se ha visto que mejora un poco, entonces, pues, mejor que zumo de naranja no hay ninguna cosa. ¿Vale? Y mucho líquido, beber mucho líquido, eso es fundamental. Estar bien hidratados, para que el moco además no se espese, no se atasque, por tantísimo. Maripaz, otra cosa, las inyecciones de toda la vida, que dice la gente mayor. Es que antes ponían inyecciones y eso curaba rápidamente, pero yo pienso que la medicina irá evolucionando. Las inyecciones, vamos a ver, las inyecciones tuvieron su momento y salvaron muchas vidas. Las inyecciones son, básicamente, lo que ponían era un antibiótico que era penicilina. Ahora, afortunadamente, hemos evolucionado para que esas mismas inyecciones lo hayan comprimidos. Todo lo que hay en inyectables lo hayan comprimidos. Y hay comprimidos con mucha más potencia que los inyectables. Entonces, ahora mismo, cuando un paciente creemos que es una gripe que se ha complicado y hay que darle antibiótico, no tiene sentido. O sea, los inyectables se han quedado obsoletos. Ahora mismo no los ponemos, ponemos vía oral y si la vía oral no va, hay que ponerle intravenoso en el hospital. Aún así, hay gente que le encantan los inyectables. Ya cada uno, ¿sabes? Llega un momento en que todo se negocia. Pues si uno quiere una inyección, pues oye. Pero con una ganada está sufriendo el pinchazo. Pinchamos súper poquito. O sea, nada, hay antibióticos, pues prácticamente nada. Porque es que cualquier cosa vía oral es más eficaz. También los aerosoles es lo que más… Exactamente, eso es cuando empezamos con las complicaciones de… Cuando ya empezamos con complicaciones de la gripe, pitos, dificultad respiratoria. Entonces, ya hay que seguir tratando. Eso ya es cuando el paciente se complica. Antibióticos, aerosoles, lo que va haciendo falta. Pero de entrada no hay que pensar en nada de eso. Maripaz, volviendo otra vez a lo del precio de las vacunas, decías que este año está incluido, que es gratis. Y, bueno, ¿alguna cosa más está incluida? Pues sí, eso sí que es importante. Porque este año no están incluidos en la cobertura de la Seguridad Social ni los medicamentos para la tos. Voy a decir las marcas para que nos entendamos. Flutos, romilar, codeisán, toseína. ¿Los jarabes? Y pastillas para la tos hay que pagarlos enteros. Y los de los mocos, los jarabes para los mocos. Ambros, sol, mucosal, flumil, acetilcisteína, pectos, lisina. Todo eso hay que pagarlo también. ¿Vale? Eso lo apuntamos en un papel en blanco y con eso lo tienen que comprar en la farmacia. Los antibióticos siguen todos estando cubiertos y el paracetamol y los antiinflamatorios también. Que es una cosa que preguntan mucho a la gente, que no sabemos si sí, sino eso sigue cubierto. ¿Vale? Entonces este año no va a salir un poco caro. Este año, sí. Este año es que sale más caro, porque sí. No cuestan mucho, porque algunos no son caros, cuestan entorno a dos euros y tal, pero alguno que otro sí es un poco más caro. He puesto así la cosa. ¿Y consejos de abrigo? ¿Es bueno ir muy abrigados? ¿No hay que ir tan abrigados? No, depende de los abrigos. No, depende del abrigo. No es porque salgas a la calle y cojas frío. El frío favorece, o sea, el virus de la gripe se muere con el calor. Efectivamente, entonces en las épocas invernales por eso florece tantísimo. ¿De acuerdo? No depende. Lo que sí es importante, que es un consejo que ellos ya lo conocen, es que los asmáticos, las personas con asma, cuando salen a la calle en estas épocas de tanto frío sí que se tienen que tapar con la bufanda, porque el aire frío les puede desencadenar una crisis asmática. Y si están con gripe, que están tocados, pues peor. Luego las demás personas, vamos a ver, la gripe te la contagia alguien. Es así. O sea, es así. En la sala de espera del médico, en el supermercado, en el mercadillo, te la contagia alguien. Y ya está. Y vacunamos a todos los que podemos. Unos están cubiertos con las vacunas, otros no están cubiertos. Y son siete días, al que le toca son siete días y ya está. Y a tener paciencia y beber mucho líquido. Muy importante. Por lo menos tenemos esperanza que son siete días, porque a veces nos asustamos muchísimo y decimos, he cogido una gripe que ya no la suelto en todo el invierno. Exactamente. No, cuando una gripe no se suelta en todo el invierno hay que venir porque eso no es una gripe. La gripe dura siete días, estás malísimo, tienes que hacer cama porque es que estás hecho polvo, con tu fiebre y con tus cosas, ya a los siete días desaparece. Porque es así. Los grupos de riesgo que cogen gripe nos lo tienen que decir, que nos lo dicen porque ellos lo saben, para evitar complicaciones y los que no son grupos de riesgo, pues lo que ellos vean. Normalmente nos lo dicen porque si están trabajando, pues hay que darles de baja. Maripaz, de la gripe A, han pasado ya como unos tres años aproximadamente y no nos han vuelto a hablar de ella. Ya no sabemos si desapareció, ¿qué pasó con ello? Pues según yo tengo entendido, a nosotros tampoco es que nos informen excesivamente de este tema, pero según yo tengo entendido, la gripe de aviar es, de hecho, la gripe que tenemos. Porque yo lo último que oí es que los virus de la gripe de aviar habían desplazado. Desplazar significa que la cepa más fuerte es la que prevalece sobre las otras cepas de virus. Y entonces la gripe N1H no sé qué, esa fue la que desplaza a todas las demás. Y la vacuna que nos ponemos es para esa gripe. O sea, que la gripe que tenemos ahora, en resumidas cuentas, es la gripe A. Es la gripe A, lo que pasa es que ahora es gripe normal. Si es que en aquel momento hubo una alarma social y una grandísima desinformación. Y cuando ya por fin se clarificaron las cosas, pues se vio que no era una pandemia que nos iba a matar a la mitad de la población. Se vio que los casos de muerte por gripe fueron los mismos que todos los años, porque todos los años se muere gente por las complicaciones de la gripe. Todos los años, de la gripe igual, o sea, igual la gripe A provoca las mismas complicaciones que la otra gripe. Se ha visto que no es una, que era lo que pensábamos, se pensó en un primer instante, que era una cepa de virus como mucho más agresiva, tal como la gripe del 18, por ejemplo, que mató a tanta gente. Se ha visto que no, luego se vio que no. Que es un virus que provoca gripe y en la vacuna que nos ponemos va incluida la vacuna frente a la gripe A. También hubo muchísima polémica sobre, es que las vacunas no son seguras, es que sí son seguras, es que están experimentando, es que no. Pues ya no hay experimentación que nos la ponen. Y ya estamos vacunados. Totalmente prevenidos. Estamos totalmente prevenidos y no tenemos que cuando nos la colocan, ahí nos meten los de la gripe A. Los virus que hacen de la gripe son los que ellos consideran los... Es que yo creo recordar que en Asia van por delante de nosotros. Entonces, según los virus que tienen en Asia, luego nos hacen a nosotros las vacunas. O sea, que si allí toca gripe, NH1, no sé qué, ese nos colocan en la vacuna. Si toca otro, otro. Sí, pero vamos. Llevamos ventaja en eso. Sí, en aquel momento hubo muchísima alarma social, pero luego se vio que no era real. Que no era real. Bueno, pues menos mal y también menos mal que tú nos informas, porque aquello se quedó así en el aire, parece como que nunca se ha resuelto y sí que ya lo están incluyendo en esta vacuna. Eso se vio que al año siguiente se vacunó ya toda la población con los virus de la gripe aviaria y ya está, sin problema. Y vamos, y también las vacunas no hacen reacción y nada, o sea, qué bien. Y las reacciones, hablando de reacción... Sí, las reacciones, la vacuna en principio no tiene que hacer reacción. Los virus no hacen reacción porque son, ya te digo, virus muertos. Lo que hace reacción a veces es el estipiente, es donde se hace la vacuna. Son vacunas que se hacen sobre tejido de embrión de pollo, es una cosa ahí un poco. Y entonces, pues los alérgicos al huevo, por ejemplo, no se pueden vacunar. Ellos lo saben y nos lo dicen. No hay muchos, son sobre todo niños. Y luego a veces lo que hace es da un poquito de reacción local. Siempre hay gente a la que se le pone un poquito rojo, se le inflama, pero en general da muy poquita reacción. La vacuna de la gripe ni te da fiebre ni cosas así. Cuando la gente te dice, es que me puse la vacuna y otro día me dio la gripe. Pues es que le estabas contagiando. O sea, ya estabas contagiado, es verdad, ya estabas contagiado. No hubo tiempo para matar esos virus. También otra cosa que se me olvidó decirte, Arte, es que cuando uno tiene gripe puede contagiar desde dos días antes de sentirse enfermo hasta más o menos cinco días de evolución de la enfermedad. O sea, que tú puedes estar perfectamente y ya tener virus que se están replicando dentro de ti y contagiar a los demás. Por eso se extiende tanto. Porque es que es muy difícil, es que es muy difícil evitar el contagio de la gripe. Bueno, por eso para prevenir sí que podemos tomar mucha vitamina C. Vacunar los grupos de riesgo y las medidas de lavado de manos y eso. También es bueno ventilar las casas. Es algo que se ha hecho toda la vida de por las mañanas abrir y ventilar. Eso es bueno también porque los gérmenes se mueven, no se quedan estancos en las habitaciones. Y eso es bueno también. Sí, porque ahora cuando empieza a hacer frío con la calefacción, por miedo a que se vaya, muchas veces no se abre tanto. 10 minutitos por la mañana para ventilar, eso va fenomenal. Muy bien, Maripaz. Pues no sé, algo más que tú creas. Creo que lo has resumido bastante bien. Yo creo que no se me ocurre sin ninguna cosa más de la gripe. Yo creo que más o menos. Está todo muy bien explicado y muy bien entendido. Y bueno, esperamos que la gente lo vea porque es una súper consulta lo que hemos tenido aquí contigo. Nos has informado a todos. Y si venimos a la consulta, pues es que no tienes mucho más tiempo para explicar todo esto. Claro, es que va muy cortito. En la consulta vamos súper limitados de tiempo. Por eso digo, ha sido una consulta muy extensa para todos. Así que muchas gracias desde Los Ángeles. Claro que sí, esto está para aprovecharlo. Muchas gracias y que no nos dé la gripe a nadie. Venga, vale. Hasta luego, Maripaz. Es lo mejor, venga. Gracias. Hasta luego.